El médico le decís, oye, mira, yo cuando tengo la regla me muero, me duele muchísimo la tripa, no me puedo mover de la cama como me pasa a mí, por ejemplo, ¿qué hago? Y el médico te dirá, oye, mira, pues para ti es bueno esto, a ti a lo mejor a otra persona le da una cosa para sangrar menos, o en mi caso a mí, por ejemplo, me recetaron las pastillas porque así podía calcular yo absolutamente todo. Entonces, pues eso. Bueno, llevo años sin regla con pastillas, no es malo, es igual que tener regla ficticia con pastillas. Ir al ginecólogo, conozcan más sus cuerpos para saber posibilidades. Exacto, hay gente, por ejemplo, hay gente a la que le recomiendan no tener nunca la regla. A mí, por ejemplo, cuando yo estaba con la anemia súper alta, estuve muchos meses, en plan, durante un año así sin tener la regla, porque realmente no me venía bien porque tenía la anemia muy alta, ¿vale? Entonces, durante ese tiempo, tal cuando se me reguló, pues ya voy disminuyendo esa cantidad de meses, pero lo de las reglas, que es una putada. Cada cuerpo es un mundo, totalmente. Por eso digo que mejor, mejor ir con el médico y que os lo mire el médico, y ya está. También, hay muchos meses que yo me alegro porque, rollo, joder, la regla también te da un esto de que sabes que por lo menos no te has quedado embarazada. Para mí, personalmente, es un alivio a veces cuando me llega la regla, ¿sabes? Porque las pastillas, por ejemplo, son efectivas, pero a un 99%, hay un 1% que pueden fallar, ¿sabes? Como te digo, entonces también tienes ese miedo ahí en el cuerpo y yo, pues ese mes que me baja la regla, digo, ¡ay, toma! ¿Sabes? En plan, bien. Pero, pero eso. Ahora usa protección. A ver, hijos míos. A ver, no sé cómo deciros esto, pero, o sea, ¿me entendéis, no? En plan, ahí vive alguien conmigo a diario. En plan, no sé. Me pasó, en el médico me pasó. Porque la doctora se pensó que tenía 15 años, no sé cuántos años se pensó que tenía. Me fui al ginecólogo, ¿vale? Y lo primero que me dijo el ginecólogo fue, en plan, lo primero que me dijo fue, ¿van a venir tus padres? ¿O solo estás con él? En plan, se pensó que era mi novio y que tendríamos 16 años. Y yo en plan, señora, tengo 27 años. ¿Sabes? En plan, señora, voy a cumplir 30. Me entiende, o sea, ¿me está entendiendo usted? Y me dice, en plan, ¿van a venir tus padres o solo vienes con él? Él no puede entrar, ¿eh? Me dice. Él no puede entrar. Y yo, es mi pareja. En plan, ¿sabes? Hola. Y, bueno, cuando le dije la edad y tal, se quedó en plan, un poco, literal, su frase repetida durante 20 minutos fue, ¿pero cómo voy a pensar que eres adulta con ese cuerpo? Literalmente no paraba a decir que tenía cuerpo de niña. Y yo, ¿qué? Gracias, señora. Gracias. Me... Porque me vio desnuda y me dijo, pero, pero, mírate, si, ¿cómo voy a pensar que eres adulta con ese cuerpo? Y yo, señora, usted entiende que no me está, no me está agradando, ¿no? Esa frase no es agradable. Tengo 27 años. No sé. Es que son los dos enanos ya, por eso. Que es que no es algo como, en plan, que te agrave que te digan, ¿sabes? Tipo, me estás diciendo que tengo cuerpo de niña, o sea... Le hubieses dicho que tiene nenanismo. Y bueno, y luego, como, bueno, todavía no le había dicho nada, ni mi edad, ni nada. Y me dice, pero es que tú entiendes que tienes que usar protección, ¿no? En plan, tienes que usar protección. No, no. Y yo, a ver, señora, no sé cómo explicárselo. Vivo con esta persona desde hace un año. En plan... Y la otra... Ah, vale, vale, vale. Entonces, vale, 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 vale. Vale, y tengo 27 años. Ah, vale, 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 vale. Es que, de verdad, se pensó que era una niña pequeña. Se pensó que era una niña pequeña. Y yo en plan, coño, que no soy una niña pequeña. Déjame, señora, por favor, déjeme usted. Que soy adulta, ya tengo 27 años vivo con... Es que, de verdad, si me faltan hijos, ya. Si solo... Si mis amigas tienen hijos. Mis amigas de toda la vida tienen hijos. He llegado a esa etapa en la que mis amigas tienen el Facebook cerrado. Que no se les puede ya cotillear porque tienen sus hijos y su todo. He llegado a esa edad, señora. He llegado a esa edad, señora.